¿Qué es la inteligencia de las 5 inteligencias? Luz Dari, bienvenida a Negocios, qué bueno tenerla acá. Paola, muchísimas gracias a ti por invitarme, de verdad que me siento muy feliz y muy bendecida de poder compartir este espacio contigo. Te cuento que esas 5 inteligencias son el regalo más grande que yo he recibido en la vida, en mi proceso personal. Conocerlas ha sido maravilloso y te quiero compartir cuáles son. Es esa inteligencia biológica que te permite tener un reconocimiento y una completa integración con tu cuerpo físico. Es esa inteligencia espiritual que te permite de alguna manera reconocer que somos seres completamente espirituales y que tenemos un propósito de amor. Es esa inteligencia emocional que te da esas herramientas valiosísimas para poder aportar y para poder tener ese autocontrol de poderse desarrollar dentro de una organización y ese trabajo en equipo. Es esa inteligencia social que te hace como ser social, autónomo, que te estás reconociendo en valores y que puedes compartir con el otro desde el respeto. Y es esa inteligencia financiera que nos invita a hacer una muy buena administración de nuestros recursos y a entender que nuestra inteligencia financiera va mucho más allá de lo que representa el dinero. Es un reconocimiento de que somos seres absolutamente abundantes y prósperos. Y entender que esas cinco dimensiones es importante trabajarlas de manera conjunta porque se habla de la sinergia, de la integralidad, de la coherencia del ser humano como tal. Así es Paola, te cuento que la integralidad de esas cinco inteligencias es un regalo maravilloso que puede vivir el ser humano como experiencia propia porque es la oportunidad de reconocer que somos una infinita posibilidad de recursos y que a través del desarrollo de cada una de estas cinco inteligencias estamos potencializando todo nuestro trabajo, estamos fortaleciendo esa capacidad de servicio y estamos realmente aportando nuestra razón de ser en el lugar donde nos encontremos. Ya sea nuestra familia, ya sea nuestro lugar de trabajo, ya sea con nuestros amigos, eso hace que sea enriquecedor la existencia de nuestra propia vida. Luz Dari, ¿experiencias exitosas de esas en donde se ha aplicado este conocimiento y que ves que realmente las compañías lo reciben y sobre todo se apropian de él? Pues mira Paola, te voy a decir algo, la experiencia más exitosa es mi propia empresa, es mi propio proyecto de vida, porque haber encontrado la información de estas cinco inteligencias ha permitido que mi vida se vaya a otro nivel, que mi experiencia familiar sea maravillosa y que mi experiencia personal como mujer sea diferente. Y a partir de ahí pues viene el sentido de la coherencia, cuando tú vives esa experiencia, poderla aplicar y poderla entregar a las empresas y a las organizaciones que hoy se ven en la necesidad de hacer cambios importantes, es muy bonito porque vemos como las personas se adaptan y como a partir de estos procesos y del desarrollo de estas cinco inteligencias las personas empiezan a ser felices con sus procesos, empiezan a entender que realmente pertenecemos a una organización o pertenecemos a una empresa es porque venimos a servir desde lo que somos y no a servir desde un conocimiento intelectualizado, sino desde una integralidad y desde una grandeza de mi ser y eso hace que todo lo que se ajuste en las organizaciones sea menos traumático y haga que realmente tengamos líderes felices en las organizaciones. Hoy por ejemplo acompañas, compañías que tienen que ver con el tema de alimentos y uno podría decir, pero ¿qué tiene que ver este tema aquí? Y vemos que realmente se preocupan incluso hasta por la alquimia de los alimentos en la planta misma, en la fabricación de los mismos. Así es y es una experiencia muy enriquecedora y muy linda de una empresa que hoy se dedica a tener un alimento equilibrado y a tomar conciencia en el alimento. El restaurante Mundo Verde es un restaurante que ha trabajado y ha invertido en el desarrollo del ser de cada una de las personas que hace parte de su equipo de trabajo y de hecho es muy bonito porque es un equipo que realmente está trabajando por un liderazgo de que somos líderes sin cargo y que no importa cuál es la labor que tú desempeñes, que cuando la haces con amor y te conoces como un ser integral pues realmente desde nuestro servicio y desde el mismo alimento estamos permitiendo que otras personas sean beneficiadas de un trabajo de liderazgo muy apropiado. ¿Cómo comenzar con esa toma de conciencia, con ese primer paso para pensarnos cada vez más integrales, más incluidos en un universo en donde venimos a servir? Mira, esa invitación y esa pregunta es una pregunta que a mí me parece muy interesante porque yo creería que todos los seres humanos no la estamos haciendo de alguna manera en cada una de las búsquedas que el ser humano hace, pero lo más importante es entender que el camino es aceptar lo que yo soy y a partir de la aceptación de lo que yo soy, Paola, yo te puedo decir que cada ser humano desde lo que hace lo está haciendo desde la mejor manera y que a partir de ahí yo también puedo empezar a nutrirme desde esa realidad y saber que servir es hacer todo con amor, donde corresponda y con quien corresponda y que cuando yo tomo conciencia de esa realidad para mí la vida se convierte en un estilo de vida de servicio y en un estilo de vida de valores. Luz Dari, finalmente, ¿ese concepto de felicidad como estar en el aquí y en el ahora y el disfrutar el proceso más que la meta misma? Me haces la pregunta que más me encanta porque es una de las cosas que más he estado buscando y es una de las cosas que más busca el ser humano que es la felicidad. Cuando hablamos de la felicidad es importante entender que es un estado que viene del interior y que es un estado que no está afuera, que ni se consigue con todos esos proyectos materiales. Entonces, cuando hablamos de organizaciones es muy bonito entender que la felicidad es esa capacidad de servicio que yo tengo y que la felicidad es ese disfrute constante de todo lo que yo puedo hacer por el otro y que en la medida en que yo pueda servir al otro me estoy sirviendo a mí misma. Entonces, la felicidad es un estado de serenidad alegre que el ser humano elige donde quiera que esté y haciendo lo que le corresponda. Ella es Luz Dari Correa, coach y terapeuta, aquí con nosotros hoy en Negocios. Luz Dari, muchas gracias. Gracias a ti Paola, muchísimas gracias de verdad por este espacio. Este es Negocios.